Te hablaré de dos de los mejores procesadores de AMD de la serie 5000. Son procesadores potentes, que para muchos de los usuarios se convierten en opciones plausibles para explotar al máximo sus ordenadores. Aunque si eres gamer, probablemente un procesador más accesible sea mejor opción para ti. Tenemos por una parte al Ryzen 9 5950X, y por otro lado al Ryzen 9 5900X. ¿Cuál es el más popular? Yo voy por el 5900X. Yo voy por el 5950X. Mi comunidad lo ha dejado muy claro, pero eso lo veremos más adelante. Especificaciones técnicas. En primer lugar tenemos al Ryzen 9 5950X con 16 núcleos y 32 hilos. Una barbaridad de núcleos e hilos para un ordenador hogareño. Por otro lado, el Ryzen 9 5900X posee la no despreciable cifra de 12 núcleos y 24 hilos. En cuanto a la frecuencia base, el 5950X tiene 3.4 GHz y el 5900X una frecuencia de 3.7 GHz. Y en la frecuencia máxima, el 5950X es superior por 100 MHz con respecto al 5900X. El 5950X, al igual que el 5950X, tienen una memoria caché de 64 MB y frecuencia máxima de memoria RAM hasta los 3200 MHz. ¡Qué mal! Justo había comprado memorias a 3600 MHz. No te preocupes. En la práctica, no quiere decir que, por ejemplo, no puedas usar dos memorias RAM a 3600 MHz activando el perfil EXPO. ¡Gracias a Dios! Y además, poseen conectividad PCI Express 4.0 y un TDP de 105W. Rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 9 5950X como el Ryzen 9 5950X ofrecen un rendimiento excelente en aplicaciones exigentes. Ya sea que estés editando videos, creando impresionantes render 3D o generando contenido creativo. Estos procesadores ofrecen una potencia impresionante para abordar las tareas más intensivas con fluidez y velocidad para muchos usuarios. En una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 9 5950X supera al 5900X por 6700 puntos en multinúcleo. Y en mononúcleo, el 5950X es superior por 8 puntos. En cuanto a estadísticas obtenidas por los benchmarks de Blender, podemos analizar que en este software el 5950X es superior por un 23%. Inteligencia Artificial En Geekbench AI 1.00, que es un software que incluye cargas de trabajo de aprendizaje que modelan aplicaciones y tareas de IA del mundo real, el cual sirve de punto de referencia que ayuda a los usuarios a determinar si sus dispositivos están listos para las aplicaciones de IA. El 5950X es superior por 196 puntos. Info, ¿pero de qué me podría servir esto? Supongamos que quieres implementar una IA en tu hogar estilo ChatGVT, otorgándole experiencia, conversaciones, pero todo el local. Digamos que será el futuro en todas las empresas, y por qué no decir hogares del mundo. Creación de contenido Estos procesadores también son adecuados para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico a altas resoluciones. Esta CPU, como ya vimos, tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos, y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, combinándolo con una buena gráfica dedicada. Por ejemplo, en un benchmark de Puji System en Adobe Premiere Pro, el 5950X obtiene un puntaje de 997 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 9 5900X por 44 puntos. En DaVinci Resolve, el 5950X obtiene un puntaje de 1.378 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 9 5900X por 58 puntos. Y en Photoshop, el 5950X obtiene un puntaje de 1.203 puntos, lo que lo deja por encima del Ryzen 9 5900X por 25 puntos. Virtualización, si lo tuyo es la virtualización, con estos procesadores podrás tener diferentes máquinas funcionando en paralelo sin problemas. Obviamente, es necesario acompañarlo con la memoria RAM necesaria para la cantidad de máquinas virtuales que necesites correr en simultáneo. Rendimiento en juegos. Para esta prueba se complementó con una RTX 4090 y un kit de 32GB de RAM DDR4 a 3600MHz. Si eres un gamer de vocación. Lo soy, pero después de las 6 de la tarde, luego de llegar del trabajo. Bueno, pero seguramente estás interesado en saber cuál de estos dos procesadores ofrece un mejor rendimiento en juegos. En este aspecto, el rendimiento de ambos procesadores es muy similar, ya que en gaming tenemos una gran limitante que es la cantidad de núcleos que realmente se aprovechan para esta función. Así que, aunque el 5950X es más potente y tiene más núcleos e hilos, en la práctica no se aprovechan realmente en gaming. Por ejemplo, en Counter Strike 2 1080p calidad muy alta, el Ryzen 9 5900X es superior por 5 FPS. En Cyberpunk 2077 1080p calidad ultra, el 5950X es superior por 1 FPS. En Forza Horizon 5 1080p calidad extrema, el Ryzen 9 5950X es superior por 0 FPS. Y en Star Wars 1080p calidad ultra, el Ryzen 9 5950X es inferior por 2 FPS. Como aclaratoria, las pruebas se realizan en 1080p para que la prueba se acentúe en el procesador y no en la gráfica. Pero, si alguien tiene estos componentes solo para jugar en 1080p y no aprovecharlo en resoluciones más altas, la verdad que es desperdiciar recursos. Si te gusta hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube, tanto el Ryzen 9 5950X como el 5900X son una excelente opción gracias a la cantidad de núcleos e hilos que poseen, que permiten codificar y decodificar videos en tiempo real sin problemas. Obviamente, para estos casos también tendrás el apoyo de la gráfica dedicada que tengas considerada para este ensamble, con los mejores codecs para streamear. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, ambos procesadores tienen el mismo TDP, 105W, que en mi opinión es relativamente bajo para el calibre de estos procesadores, considerando que hay otro CPU con TDP mayor, y gracias a la eficiencia de la arquitectura Zen 3, ambos procesadores ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas, siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. Según informaciones de Tech Power Up, el Ryzen 9 5950X alcanza un consumo de 194W en condiciones 3, por medio de Prime 95, y el Ryzen 9 5900X por otra parte alcanza un consumo de 181W. Y por el lado de las temperaturas con un cooler NHU14S, mientras se utilizaba Blender, El Ryzen 9 5950X alcanzó una temperatura de 57 grados Celsius, y el Ryzen 9 5900X alcanzó una temperatura de 67 grados Celsius. Precio El Ryzen 9 5900X es obviamente más asequible que el Ryzen 9 5950X, lo que puede ser un factor determinante para quienes busquen economizar, a no ser que en tu país ocurra alguna oferta extrema y se inviertan los papeles. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 9 5950X tiene un precio de 348 dólares, y el Ryzen 9 5900X un precio de 260 dólares, una diferencia de 88 dólares. Calidad-Precio En cuanto a la calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 9 5900X, con unos 150 puntos por cada dólar frente a los 131 puntos de potencia por cada dólar invertido del 5950X. Opiniones suscriptores En mi comunidad hay un claro procesador popular, y este es el Ryzen 9 5900X, con alrededor de un 60% versus un 40% del 5950X. Y tenemos la opinión de suscriptores donde nos dicen Tengo un Ryzen 9 5900X, con una placa Aorus X570, 3090 MCI y 64 GB de RAM. Es una bestia. Salté de un Ryzen 5 3600 con una 2080 Super, así que, más feliz imposible. Tengo el 5950X, es una locura. Tengo el 5950X. Después de un mes de su lanzamiento me costó caro en ese tiempo, pero aquí lo tengo hasta que se me queme algún día. Las plataformas están hechas para durar una década, y algo más antes de esa fecha límite no tiene ningún sentido actualizar. Saludos y bendiciones. Tanto el Ryzen 9 5900X como el Ryzen 9 5900X son procesadores potentes que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos, pero que para un usuario de gaming estaría sobredimensionado, ya que con procesadores más económicos podrías tener un buen desempeño en gaming. Sin embargo, si puedes y quieres serán excelentes opciones multitarea. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver más comparativas de estos procesadores. ¡Suscríbete al canal!